Gracias, presidenta, compañeras senadoras, compañeros senadores. Primero quiero reconocer el trabajo de las comisiones dictaminadoras, reconocer al doctor Américo Villarreal, al senador Américo Villarreal, a la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, por supuesto a la senadora Ana Lilia Rivera, a mis compañeras y compañeros que participaron en la discusión de este debate. Y en principio yo quiero decir que comparto lo que ha dicho aquí el senador Álvarez y Casa, debiéramos de cambiar todo el sistema, todo el sistema, debiéramos de cambiar parte del propio sistema penal que hoy vemos que no está funcionando y que aquí se ha planteado y se ha debatido. Pero hoy no estamos hablando de un incremento de penas, estamos hablando de una diferenciación de graduación, de proporcionalidad en un mismo supuesto, o sea, no estamos aumentando la falsificación, ese quedó igual, sólo se actualizó, porque en lugar de hablar de salarios mínimos ahora se habla de UMAS. Pero se está poniendo un supuesto de graduación distinto para el caso de que se trate de alguno de los supuestos del 181, y el 181 habla precisamente de la etapa de una pandemia. Y a mí me parece que la etapa de una pandemia debe tener un mecanismo de reforzamiento y de respuesta para las organizaciones de las que nos habla la OMS, que hoy nos advierte de las ganancias multimillonarias de más de 30 mil millones de dólares, o de lo que nos habla la DEA, de un ejercicio de organizaciones criminales multilaterales. Estamos hablando de advertencias que han llegado a México y que estamos combatiendo y que en su momento, y hemos coincidido aquí, se implementó una política que en Europa se llama de derecho penal del enemigo y está en la Constitución. Y claro que es una respuesta que debiera ser utilizada con mucha mesura, no ha sido así efectivamente y no es que funcione el sistema penitenciario, no, ahí tenemos un grave problema. Y no está funcionando la prisión preventiva, nos desgarramos el planteamiento por la prisión preventiva, oficiosa y el problema está en la solicitada, porque si hacemos un ejercicio de revisión van a ver cuántas personas están por la solicitada, no por la oficiosa, porque ahí estamos hablando de delitos duros, estamos hablando de homicidio, de trata, aquí se han vuelto imprescriptibles delitos de corrupción de menores. Entonces, hoy de lo que estamos hablando con este planteamiento es una graduación de afectación del bien jurídico en una situación de temporalidad, no aumentamos la pena de la falsificación, se aumentó la pena de la falsificación en la temporalidad de una pandemia para combatir precisamente esto de lo que habla la DEA. Estamos hablando de medicamentos incluso que han contenido y que contienen hoy dosis letales de fentanilo. Y tenemos una propuesta para cuando se trate de los opioides, o sea, vamos a tratar igual a los que falsifiquen una aspirina y sean detenidos, bueno, pase usted por aquí. Y al señor que falsificó el fentanilo y tiene causas inmediatas de muerte y es una organización criminal, yo creo que no, creo que no. Entiendo el otro enfoque y por supuesto también lo acompaño, ojalá pudiéramos restringir eso que se ha vuelto ahora un ámbito en donde a una persona, casos de la vida real, en donde a una persona le dicen usted no puede gozar de la libertad provisional porque tiene familiares en Veracruz y hay riesgo de fuga. ¿Riesgo de fuga? Después de que tuvieron otra medida cautelar, ¿qué cambió? ¿Ahora hay riesgo de fuga? Esos son criterios arbitrarios, ya no quiero decir ni siquiera discrecionales, pero nosotros podemos cerrar esos ámbitos y ahí sí que hay un cambio de enfoque. Entonces, eliminemos la prisión preventiva, sí, muy bien, eliminémosla, planteemos una respuesta distinta. Yo estoy de acuerdo. Derecho penal mínimo, Silva Sánchez. Cuando yo hablaba con mi profesor sobre eso, claro que hablábamos de lo que se podía hacer con Muñoz Conde sobre la parte dura del derecho penal y la otra parte que se vuelve derecho penal administrativo. Sí le acepto la pregunta al senador López Casas. Cuando termine el orador, con mucho gusto le damos la palabra para alguna alusión personal. Yo creo que es válido, pero hoy de lo que estamos hablando aquí es de una graduación. Como hoy tenemos el robo y tenemos el robo agravado y tenemos el robo calificado, hagamos un solo tipo de robo, ya, una sola pena para el robo. Hoy estamos hablando de una circunstancia de lo que se llama tipo complementado cualificado y ese tipo complementado cualificado es por una circunstancia, espacio temporal que se llama la pandemia, para efectos prácticos, hoy el COVID-19. Por eso yo quiero reconocer el trabajo de las comisiones, aunque entiendo lo que ha planteado el senador Álvarez Cicaza aquí. Y por supuesto que acompañaría un cambio de sistema si tenemos una respuesta integral, integral. Vamos a insistir en el planteamiento de los opioides, lo vamos a insistir y lo vamos a insistir por lo que les acabo de comentar, porque vemos lo que está sucediendo en otras partes del mundo. Si no, el aliciente va a ser que las organizaciones que hoy se dedican a la cocaína, a la heroína, a otro tipo de drogas, se van a dedicar a falsificar medicamentos porque hay una respuesta mucho menos severa para esas organizaciones criminales. Estamos hablando de organizaciones criminales transnacionales. Gracias, presidenta.